Luego de concluidas las audiencias orales sobre la tercera demanda que el país centroamericano interpuso contra Colombia, relacionada con las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, hablamos con el líder Ken Francis, quien nos brinda un balance de lo que fue su intervención y la del RISAL Team. Esa es la participación del equipo de nosotros, que es el RISAL Team, muy importante. Desde el comienzo, hace cinco años, RISAL Team ha pedido que se involucrara todo el tema humano del pescador, del RISAL, que han estado aquí por siglos, y toda la parte del medio ambiente. Y esta vez logramos que se involucrara esos temas en la disputa entre Colombia y Nicaragua. Y obviamente los que estamos en el territorio, en el mar, que se está discutiendo sobre su manejo y sobre la explotación económica exclusiva, es el archipiélago de los RISAL. Logramos entonces hablarle directamente a los jueces, que son jueces de todas partes del mundo. Por lo tanto, ya los RISAL no estamos ocultos. Los habitantes del archipiélago estamos muy presentes y confiamos en que vamos a ser muy considerados cuando lleguen a tomar decisiones. Sobre lo que sigue ahora en el proceso, el líder RISAL manifiesta. Ahora continúan, ellos han escuchado a los dos países. Hemos puesto delante de ellos nuestras necesidades, nuestra realidad, lo que somos y dónde estamos. Ellos se toman un promedio de seis a siete meses para llegar a una decisión. Son 16 jueces y preparan su sentencia y esperamos a ver, nos convocarán a la hora de que tengan listo la sentencia para ir a escuchar. Recordemos que durante la histórica intervención de Kent Francis, el líder dio a conocer la importancia que tiene históricamente hablando el mar para los RISAL, así como la seguridad alimentaria que brinda a los isleños.